Patti López de la Cerda es, sin duda alguna, una de las presentadoras deportivas más talentosas, sensuales y atractivas de la televisión. La fama de la conductora va más allá de la pantalla chica, prueba de ello es su perfil de Instagram, plataforma en la que tiene más de un millón de seguidores que están al pendiente de cada uno de los pasos que da. Recientemente, Patti López de la Cerda conquistó a su público con una instantánea que compartió. Al final todo se resume en abrazar nuestra vulnerabilidad, escribió en la descripción de la imagen que, hasta el momento, tiene más de 35.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. A pesar de la sensualidad derrochada, el público aseguró que otra celebridad, como si se tratara de una competencia, la había derrotado. Se trató ni más ni menos que de Ingrid Brands, la reata de Brozo, conocida por su despampanante figura. Al igual que Patti, la reata de Brozo es sumamente popular en Instagram, ya que tiene más de 500.000 seguidores que están al pendiente de las publicaciones que realiza. En su perfil, la reata de Brozo comparte atrevidas instantáneas en donde presume el espectacular cuerpo que posee, con diminutas prendas que dejan sin aliento a los internautas. En la foto con la que, de acuerdo con los usuarios, la reata de Brozo superó a Patti López de la Cerda, aparece totalmente desnuda detrás de una cortina. Debido a que la imagen está en blanco y negro, solamente se puede apreciar la silueta de la reata de Brozo. Por ahora, la atrevida foto tiene más de 44.000 me gusta y cientos de piropos subidos de tono. ¿Qué opinas de la imagen que subió la reata de Brozo? ¡Suscríbete al canal!